Hemos tenido la visita de Raúl Páez, que es el director y encargado del Centro Ambiental en la ciudad de Estel. Y bueno, esto nos permite tener adquirir mayores conocimientos, tanto nosotros como representantes del Poder Ejecutivo y el personal principalmente, que es la gente que está en contacto directamente con el residuo. Y bueno, nos nutre de información a todos en las características que tenemos de los distintos residuos, cómo tendríamos que separarlos. Estamos trabajando en varias áreas, desde la separación en el domicilio, la evaluación de separación del domicilio, las campañas de concientización y la capacitación de la gente y el personal para que conozcan cómo es la valorización que se debe hacer con los diferentes materiales recuperados. Hoy estábamos explicándole que esa variedad puede ser, lo que hace a plásticos, tenés el PET, conocido PET, que son las botellas de gaseos, aceites, bueno, pero a su vez, esos envases se caracterizan por colores. Entonces, se separan PET cristalino, PET verde, PET celeste, PET de sifón y el PET de aceite. Ya ahí tenemos cuatro o cinco variedades en un solo producto. Lo mismo el polietileno de alta densidad, van a ver que hay el de la lavandina es amarillo y se vende por el amarillo. El blanco, el de los sachets de shampoo y eso también es polietileno de alta densidad. Y también aparece color blanco, cristalino y amarillo. Y se comercializa en el mercado y cada uno tiene un valor en el mercado diferencial. Entonces, ellos, el personal, tiene que aprender a clasificar cada uno de esos para poder valorizarlo y que llegue con eficiencia al mercado recuperador y tenga un valor realmente de venta. Si hoy mezclamos una botella de aceite con una botella de gaseosa, desvalorizamos el producto. Entonces, de poder comercializarlo a un valor, va a estar al 30% del valor real o menor. Conscientes de que todo esto es un proceso, si bien ya se ha iniciado una campaña de concientización, de sensibilización y hace más de un mes y medio que estamos trabajando en esto, falta quizás el mayor conocimiento a nivel masivo. Esta comunicación se va a ir reforzando en el transcurso ahora de los días y vamos a lograr tener una continuidad, una permanencia en la comunicación y en la información. El vecino tiene que tener dos o tres bolsas o cajas o un envase para separar los diferentes productos. Entonces, en uno tiene que poner los húmedos o orgánicos, cáscaras de fruta, residuos de comida, toda esa fracción orgánica, que el verdadero reactor de la contaminación es la fracción orgánica. Creo que se va a lograr en el transcurso del tiempo, vamos a llegar a tener una buena separación en origen. Solamente que tenemos que tomarnos con paciencia esto e insistir mucho con la comunicación. Yo vengo periódicamente para hacer correcciones operativas. Hoy fue una charla inicial en donde se le enseñó al personal qué es cada producto, porque en Argentina tenemos, en el mundo hay siete plásticos, en Argentina tenemos más de 16 variedades de plásticos por las combinaciones que se hacen. Se le enseñó que cada envase, cada uno, cada vecino va a poder ver que cada envase tiene un número adentro del símbolo de reciclado. Bueno, ellos aprendieron eso hoy. ¿Qué es cada plástico? ¿Para qué se usa y por qué tiene que ir clasificado de cada manera? Se estaba haciendo de una manera, ahora encontraron que van a tener ocho variedades de plástico para enfardar diferentes categorías para que entren al mercado recuperador. Se les explicó eso, se les enseñó cómo operar, de separar los materiales de la seguridad de ellos para cuando trabajen, ya que pueden usar guantes anticorte y guantes de polivinilo, que usen todos los elementos de seguridad y todo el proceso de la cinta y cómo se opera cada máquina. Hoy estuvimos hablando con el personal de eso. Y es importantísimo, insisto con el vecino, que colabore porque está ayudando a hacer este trabajo también. Y no le cuesta nada. Teniendo dos tachos en casa sabemos a dónde tirar cada uno de esos. Es muy simple y estamos ayudando al proceso y al medio ambiente. Hoy el vecino común se puede informar a través de Angostura Informa. Ahí están los recorridos por barrio, los días de clasificación en planta también. Y está toda la información de cómo debemos separar. También puede reforzar llamando a la dirección de residuos sólidos, por los diarios digitales y a través de los medios que va a ser la comunicación que estamos implementando en el transcurso de estos días. Estamos planificando hacer un estudio de cómo está separando el vecino para dar esa información. Lo bueno es hacerlo por barrios o por calles y ver cómo separan los vecinos. Y empezar a hacer un estudio de la generación de residuos de la ciudad. Eso no está hecho. Cuanto más conciencia tomemos de responsabilidad en la separación del residuo, mejor va a ser la disposición final del mismo y su salida, su reinserción al mercado nuevamente. Creo que esto es importantísimo y esto... Nosotros comenzamos, empezamos a caminar. Pero ya en otros países esto ya tiene un avance más que importante. Y creo que nosotros nos podemos quedar afuera de esto también. GIRSU, gestión integral de residuos sólidos urbanos, ya es reconocido a nivel internacional y nosotros somos parte del GIRSU también.